Estas FPS es estables. Vale, pues ya el juego. Desinstalas y tal. Desinstalas y tal. Ya te lo he dicho el informático. Eso lo he dicho como tres veces, ¿sabes? Bueno, pues... Cómprate un perro, hermano. Yo que sé. Que además, si conectas, si contactas al soporte, yo creo que no te van a dar solución. Pégale el juego. Bricheo atrás. Unos malas, eh. Eh... Lo he hecho luego, vete. Cuando quiera mi hermanito real de la calle... Es Kite. A ver, espera. Mira, esta, tipo. En Pinterest está el Kite. A ver si lo hacen. Puedo cubrir yo la puerta Me voy a quitar esos alivis Sale, sale, sale Me cago en Dios, me frisea justo el puto Se cubrió la puerta 3 segundos después de Kandis ¿Ello por qué nos ha comido la Nomad? La Nomad estaba en su esposo ¿Qué has visto? ¿Qué cajones? Había uno ahí Oye, y si os morís al cuno ¿Por qué es un juego tan bajo, tío? ¿Pasa? Coño, uno de vida Se lo hace, eh Juan, 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 Juan Está muerto, mano ¿Mano? Te juro que me voy a volver codplayer, eh Este paso por forzamiento No se puede jugar a juego, tío Se lo hace a mi hermano Se lo hace a mi hermano Mi hermano, drag Se lo hace a mi hermano Eh, si son una cosa Si es la predicción Nadie ha apostado en contra O a favor Si mismo era Sofiel 14 que le ha pegado a la cámara Aquí hay un labbibicho, eh No se lo hace No se lo hace No se lo hace No se lo hace Si me matan Impresionante, ¿no? Bravo, bravo, bro Ay, qué bueno ha sido eso Bueno, por lo menos lo ha cargado No se lo hace No se lo hace Oh, un orfish Pjotón No, no, no Eso lo queda No se lo queda No se puede parar Para matar a todo el mundo del pecho, hermano No lo escucho Qué locura, hermano Entra la puta Pava esa Y entro yo y me mata, bro A dormir, venga Ha sido buenísimo, tío No tengan miedo, hermano Ya, pero tío, ya tienen miedo Jorge, hombre Hay días malos y malos días buenos y buenos Sí, nada, pero el juego ha dicho que no Bueno, tú puedes Que barbaridad de juego, tío Un poco Ñocleto ¿Cuál es el plan? Vertical Sí, de rentar exactamente, de rentar te rentan Morty Rick Dos veces no alibi, tío Es que eres tontísima, ¿eh? Muy tonto, son muy tontos Lo que pasa es que estamos teniendo un par de problemillas técnicos No No Descansa el par ¿Eres tú? El OLS Vamos a juntarnos un poco, ¿eh? Sí, hermano, y me la pega, tío Pero qué puta locura, hermano Le está saliendo todo bien Hermano, se me está disparando la cadera, tío Me da un coraje, tío Cuando la gente es malísima pero le sale todo bien Está abriéndome el techo, ¿no? Está abriéndome el techo, ¿no? Ni idea ¿Dónde la crees? Es el más malo, tío Bueno, es que va nueve de pin Ya decía yo Tengo tres aquí fuera mío, ¿eh? Tengo tres aquí fuera mío, ¿eh? ¿Qué bricheo? Alguien, ¿no? A ver Han bichado una madera En plan Joder, hermano Hay una arriba de escaleras de main Necesito ayuda, pero ya Me viene Me viene Joder, tío, no he fallado todo, ¿eh? Me viene He fallado todo Que no me maten por main, porfa ¿Dónde estás tú? ¿Tienes? Aquí, Dalil Hostia, eso va a hacer mutes He llevado uno Tienes una arma aquí, ¿vale? Bueno, pero digo Esta de atrás, que me voy a ponerla ¿De la otra? Sí Ya está un dragón Ah, un dragón yo creo que te llevabas ahí a uno, ¿eh? Hay una en alambre Verás que van a dispararme a... Si escuchas alambre, avísame, ¿vale? Para rotarse Es que el mapa está guapo De momento nadie ha gone No vaticón Han hackeado las cámaras, pero os da igual Pues tienen preferencia a ellos, ¿no? En manejarlas Reponiendo cargador Bueno, eso antes no era así, ¿eh? No Ahora no puedo yo manejarla, ahora maneja él Han roto Ahí está la doca en gong Solo está vivo uno de los atacantes Doca en gong A ver Los defensores eliminaron a los atacantes A por otro lado Hacemos la nuestra, o... Hacemos la nuestra, o... Hacemos la nuestra, o... Me encanta ese spawn Soy súper fan Tío, ¿dónde está la puta Twitch? ¿Esto? ¿La Twitch? ¿La Twitch? Se están rompiendo, tío Ay, Dios Bro, ¿por qué desaparece la Twitch? No se escucha, no se hace nada Ay, Dios Yo por aquí atrás creo que no tengo nada Abren delante con AIS Creo que es por delante Sí Pero cuidado aquí en... Recepción o como se llame Habían abierto también Sí No sé O he escuchado eso Así que... Rana desde abajo Esa... Esa hila Mire No sé qué hila es, tío La cámara... Las escaleras de main De allí a la vuestra Creo que puede ser No sería mejor que fueras a... Dragón Kite No, es la de aquí atrás La mía, bro La que se han comido Así que cuidado Igual vamos por otra vez Buah Podría echarle un vistazo a las cámaras Sí, de... Paranoia Es que yo creo que tengo una y otra Buena juego, vale Sí, sí Con limpio... No veo nada Hay uno en master En fin Dos en master Uno por el pasillito abajo Es la NOC Va a subir main en la esta escalera No veo nada La vuestra va a subir La que tenéis allí el punto Eh, no Está dentro del punto, eh Sí No sé Estoy yendo yo por abajo, eh Hay uno por abajo, cuidado Dos por abajo Está muerto Muerto en la derecha Muerto Eh... B-B-B-B-B-Side B-B-Side 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 creo que dice Samurai Sí, sí, sí porque me he hecho la rotación más o menos si salta le pego te mueres por una piña y el jagger diciendo ya podemos dejar de preocuparnos por las granadas vaya puto chiste creo que tiene el jagger a uno dentro abajo en cuadrado muerto 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 otro en baño no creo que no lo va a matar no si hay otro se lo ha hecho ah que el fuze estaba ahí bueno oye hola 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 no 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 ace y algo más y algo más y vienen a por mí es que no sé el otro cual es la verdad no 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 Bajo de ti. No hay escalas ahora. No hay nadie bajo ti. No hay escalas, no hay escalas. El otro lado. Cuidado, con cuidado. Dejad a Jesucristo que es gracioso hombre. Qué cabrón que tiene una cuenta solo para hacer la coña. Es la cocina ahora mismo, no sé. Andy, no vaya a la pipa. Este pavo, tío. Joder, qué precisión tiene. No, no, cheto nomás. Porque míralo. Muy bueno este tío, eh. A mí eso era un nombre, la verdad. Pero no es tan bueno como para quitarme el MVP. 3-4-5-0. ¿Qué le pasa a mi pistola, tío? Yo no tengo esa esquina. El primer de cartón. Sí, no tiene textura.